Cómplices de Divi, la cantante Jawah Wright lanza fuertes acusaciones en contra de Beyoncé y Jay-Z. En medio de las terribles acusaciones que enfrenta Sean Diddy Combs, y por las que se encuentra recluido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, muchísimas celebridades han salido salpicadas por este escándalo. Fue en una entrevista con el periodista Pierce Morgan, en donde la cantautora Jawah Wright acusó de forma directa a Jay-Z y su esposa Beyoncé de haber participado en las fiestas organizadas por el rapero, y en donde supuestamente la pareja daba rienda suelta a actos que caían en la depravada, al igual que otras celebridades. I've talked to hundreds that I deal with still myself. I have three victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim Paul? Keeping people against their will. Putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane. Unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about. Pierce. La cantante aseguró que será muy pronto cuando la poderosa pareja comience a ser señalada por estos actos atroces. Por más celebridades que habrían sido sus big bitches, y pese a que en las últimas semanas han intentado distanciarse de Didi, son muchas las evidencias de que existía una estrecha amistad con él.